Bienvenidos chicas, chicas, chicos de youtube a un nuevo video de Trofeo Platino Easy, pero quizá no tan rápido, estamos con Astroflame Starfighter, muchísimas gracias a Sancinio por la Ki, y bueno, Astroflame Starfighter, tenemos versión de Play 5, creo que también tiene versión de Play 4, pero me parece que las listas son separadas, me parece, no me acuerdo porque tenemos tantas cosas que no estoy seguro de todo. En cuanto al platino, es fácil pero quizá no rápido, es un juego de disparo de naves, tiene un 27,4% de platino, y hay que, pues bueno, al final tenemos que embestir a 100 enemigos, completar el juego, matar a 7500 enemigos, morir 3 veces en un combate de jefe, en una pelea de jefe, fallar la misión en menos de 15 segundos, esto hay que farmearlo primero, vamos, nada más empezar porque si no luego va a ser imposible. Sobre todo si jugamos en fácil, matar enemigos, pasar un nivel sin que te dé un enemigo ni un disparo, vamos sin ser giteados, sin que te toquen, finalizar el nivel con el máximo nivel de armadura, y cositas así como un poquito más inferiores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, lo primero además en opciones, el juego se puede poner o en inglés o, no sé si el otro es ruso o qué, lo vamos a poner en fácil, por supuesto va a ser más fácil, y esto es el autodisparo, que bueno, de momento me lo voy a poner. Vamos a empezar la campaña, como veis, está aquí el hangar, tenemos que subir también mejor, bueno, tenemos que farmear, vamos a tener mejor así que farmear cositas de este, como un moco verde este, nivel este, una moneda verde esta, pero se recomienda mejorar el main weapon, el arma principal, luego el armor, el cuadro y la resurrección, ¿vale? Son las tres cositas que yo creo que más merecen la pena, ¿no? Y nada, vamos a comenzar, vamos a salir del hangar, si yo quisiera irme al menú, vale, vamos a salir, y un new game, pues bueno, sería como un new game, también como volver aquí, volvemos otra vez al menú, porque quiero comprobar que se ha quedado en fácil, que yo creo que sí, en easy, perfecto, pues ya estamos, vamos a hacer un new game, y empezamos, pues nada, nivel 1, y a morir lo más rápido posible, saltamos todo, porque total, no vemos nada, estoy aquí arriba, vale, nivel 1, no parece que vaya a haber nada en los primeros 15 segundos, ¿no? de enemigos, estoy aquí en la parte alta, a ver si me mata algo, pero parece que no me mata nada, a ver, podríamos matarnos rápido, vale, han pasado más de 15 segundos, ¿verdad? Vale, pues vamos a intentar entonces que no nos den nada, en este primer nivel, vamos a intentar, ya que el nivel 1 tarda mucho en tener enemigos, vamos a intentar que no nos den nada, así lo podemos sacar en este primer nivel, no es el de morir en 15 segundos, sino un nivel sin ser tocado, deberíamos intentarlo, lo tenemos con el cuadrado de misiles, voy a intentar eliminar todo lo que pueda, voy a ir recogiendo los primeros, las primeras cositas, e intentarnos el de golpeado, por supuesto, como digo, ya empezamos a tener este primer moco verde, vale, le he hecho con una mano, aquí las naves amigas, vale, ahora lo bajaré un poquito, me parece que está un poquito alto, vale, me han dado más cohetes, teníamos 19, así que bien, vamos a esquivar a esos, no paran de moverse, vale, vamos a bajar un poquito ese nivel, vale, vamos a dejar que no me den, vale, ahí está, primera batalla con el primer jefe y misión complete por Dodger, que es básicamente pasar un nivel sin ser golpeado, invulnerable, finalizar un nivel con el máximo nivel de armadura, beginner, completar la primera misión, no lo pongo más bajo el juego, porque no he sabido poner más bajo el volumen del juego, no por otra cosa, porque si no lo haría, pero es que he intentado probar y lo único que sube es el volumen, bueno, pues en la primera, pero no baja, en la primera misión, y ya tenemos la primera misión, hacer la primera batalla de jefe, finalizar con el nivel, con un nivel máximo de, el nivel, bueno, finalizar un nivel con el máximo de armadura, por no repetir nivel, y sin ser golpeado por ningún enemigo, primer nivel del juego, ya lo tenemos prácticamente todo, y un bonus y todas estas cosas, vamos al nivel 2, y vamos a morir en lo de los primeros 15 segundos, vale, vamos a hacer lo de que es el golpeado, a ver si se me ha golpeado rápido, ahí está, ups, ahí está, perfecto, finalizar la misión en menos de 15 segundos, yo creo que es una muy buena iniciativa, así que está guay, luego, no sé si me implicaría lo de morirse, porque como es una pelea de jefe, podríamos intentar, a ver si salta, y nos lo quitamos ya, lo de completar, morir tres veces, en una pelea de jefe, lo que pasa que igual, entonces, si no he farmeado, lo de las resurrecciones, eso habría que verlo, ¿no? Vamos a probar de nuevo, el nivel 1, y a ver si morimos, en el nivel de jefe, vamos a probarlo, a ver si cuenta como, si se pueden morir las tres veces, en el nivel de jefe, lo vamos a probar, ¿vale? Si se consigue guay, si no, si vemos que morimos tres veces, y tienen que ser seguidas, pues lo que haremos primero, es farmear las resurrecciones, creo que este juego puede ser largo, no por la dificultad que entrañe, sino por los requisitos que te pongan, que te exijan, que si se puede hacer un poco largo, ¿no? El juego en sí, es bastante divertido, o sea, no sé, hacer apaño, está guay, juego de naves, al que le guste, pues, entretiene esta chachi, voy a probar, si vale, con las tres, si no, tienen que ser seguidas, aunque yo creo que, que tendrán que ser seguidas, me da la impresión, bueno, vamos a ver primero, y así farmeamos un poco, otro nivel donde vamos a farmear bastante, es el nivel 8, vale, aquí viene el jefe, no le voy a golpear, le voy a dejar matar, ahí está, fuerte oponente, y a ver, todavía no me puedo farmear, salimos al hangar, vale, para no hacer el mismo, porque ya tenemos el trofeo de morir por un jefe, vamos a seguir farmeando, y vamos a hacerlo en el segundo nivel, a ver si siguen contando, vale, y luego vamos a comprar la primer update, y vamos a hacer cositas, y coleccionar 10.000 recursos, y matar enemigos, morir tres veces, que en un mismo jefe, yo creo que, me da la impresión de que vamos a tener que tener, lo de la resurrección comprada varias veces, me da a mí, no lo sé seguro, pero bueno, vamos a pasar al nivel 2, en total ya hemos hecho el primer nivel, lo hemos farmeado un poquito, y ahora vamos a esperar, a ver, hasta, hasta que tengamos la pasta, vamos farmeando tranquilamente, ya si me dan un golpe, pues tampoco pasaría demasiado, hemos farmeado, como veis, en el primer nivel, los trofeos, eso más misteráneos, ahora mismo es todo acumular, eso no sé, o no sufre, ay, me sigo golpeado, porque me he movido, de manera tonta, menos mal que lo hemos farmeado, en el nivel perfecto, en el nivel 1, y ya no hay tanto, tanto peligro, tanto peligro, vale, y farmeando materia, ahora si podremos, darnos los resus, viene jefe, vale, 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 me han golpeado, bien, dos estrellas, bueno, obviamente, por haber sido golpeado, vamos a darnos la resu, vale, y el siguiente resu son 3100, que yo creo que con los 3100 siguientes, si podremos farmear, contra un boss, lo de dejarse matar, tres veces, y luego ya, pues empezamos a farmear, como digo, la, el daño principal del arma, y la armadura, que yo creo que será lo más interesante, de cara a, a todas las mejoras que haya, y seguramente luego, si se ponen muy caras, pues compremos otro tipo de cosas, pero en principio, vamos a querer eso, vamos a evitar todo lo que podamos, ser golpeado, porque ya no solo por, la vida, que bueno, tenemos bastante y de sobra, sino porque cuanto más, armadura tengamos al final de, del nivel, pues más recompensa, nos va a dar, y más estrellitas, y más de todo, así que bueno, dentro de CAE, está bien, hacerse con un montón de recursos, vale, los misiones también desaparecen, de los enemigos, bueno saberlo, a ver, las que son teledirigidas, si os persiguen mucho los misiles, hacer un, hacer, circulear, moveos en círculos, y así acabaréis perdiendo los, los misiles, luego aparte, viene muy bien, no quedarse quieto, sino irse moviendo, para, pues bueno, ir golpeando un poquito, antes de que aparezca en pantalla, ir golpeando un poquito de todo, y luego ya lo que aparece, pues te puedes frenar un poco más, yo me voy zigzagueando, voy haciendo un poquito de zigzag, y siempre se va muriendo, el que hay más por arriba, ahí, ahí me han dado, vale, cuidado que hay dos, vale, hay dos, vale, ese ya cae, cayó, vale, nos han dado, toda la, las estrellas, pero me ha estado mal, todavía me falta, tengo mil nada más, y necesitamos yo creo que los tres mil, para poder resucitar, así que tendremos que tirar a la cuarta, haciendo un poquito de farming todavía, y ahí estamos, vamos de derecha a izquierda, izquierda a derecha, eliminamos todo lo que caiga por ahí, me dejamos misilas para el jefe, de cada misión, porque me parece más interesante, poder reventarlos con los cohetes, y básicamente los enemigos normales de las misiones pues no suelen presentar una dificultad elevada esquivando los misiles más o menos bien al menos en estos primeros niveles cuidado con ese misil que me sigue como veis pues o lo cizagueo o más bien le doy vueltas a los misiles o lo destruyo dándole vueltas también oh, ese me ha dado ese no me ha dado tiempo a esquivarlo voy a intentar quitarme este por lo menos para tener sitio para esquivar aquí en el lateral tener un sitio al menos donde poder esquivar se complica ahora la historia porque ya son muchos disparando va me iba a reparar pero no me ha dado tiempo vale, tenemos el resu, es verdad no me acordaba de él cuando empiezan los misiles a perseguirte es un poco asquerosete sobre todo porque hay veces que no les llegas a dar vamos a conseguir toda la pasta obviamente si tuviéramos más daño de arma más escudo pues iríamos mejor para reventar a los de estos pero como estamos farmeando para poder resucitar tres veces para el trofeo del jefe pues de momento no podrá ser estamos ahí farmeando ahí a muerte algunos niveles ya empiezan a alargarse ahí me han dado porque quería por farmear un poquito enemigos me han golpeado me han golpeado esto va a estar complicadillo va uff se está empezando a complicar porque no tenemos mucha resistencia vale y esto me podría haber salvado hostia vale, me quedan ya reservas me van a reventar no me han reventado vale, creo que es hora si no, no voy a pasar el nivel hay que farmear los resus pero después porque ahora mismo ahora mismo farmear el resus es una butada me voy a dar esto me voy a dar esto y de momento un drone de batalla un battle y no me puedo dar más vale, me he visto obligado a upgradearme porque si no tenemos un problema luego podemos usar la X para llamar a un drone de batalla y el L1 que no sé muy bien lo que hace iremos viendo hay que probarlo para saber lo que hacen las cosas de momento el daño ya es algo mejor y la resistencia tiene que ser también bastante mejor vale tenemos por aquí cosas cuidado con las naves eso es limpiando vale no sé ni lo que está haciendo hay algunas que no sé lo que hacen bueno porque lo hemos probado todavía a ver qué es lo que hace pero tengo curiosidad por saber qué hace la X y el L1 que pasa que hasta que no me vea en la necesidad de usarlo no lo voy a usar pero vale reventando todo lo que pille tenemos como más anchura ahora de disparo ¿no? porque me estoy quitando explosivos que antes no no me podía quitar es que yo creo que la anchura del disparo se ha visto beneficiada con la mejora del nivel oh no sé con qué me ha dado pero de todas formas la armadura ha sido muy buena habéis visto que no me han quitado apenas nada vale vale eso fuera por ahí bueno buena buena limpiada estamos limpiando bastante bien otro drone de estos tengo como dos que ya te digo no sé ni lo que hacen todavía porque no los hemos mandado no los hemos sacado estamos reservándolos un poquito pero ahora con la mejora de la nave se nos da muchísimo ¿no? vale aquí viene vale hace como una limpieza ¿no? vale bueno 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 es verdad lo puedes sacar todo y reventar ¿eh? lo sacas sacas los drones si haces la limpieza bastante bastante bien vale pues vamos a seguir farmeando me voy a acumular vamos a intentar farmear los 3100 que es los resus y en lo que farmeamos ese resu para hacer el jefe en tres muertes vamos 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 reservando todo todo lo que tengamos vamos reservando los los disparos los del L1 todo lo que podamos reservar viene muy bien madre mía madre mía esa nave la que me ha dado uff me han dado una buena pariza a ver si me dieran una vidilla porque no no hay vida vale tengo que usar el algunos disparos porque es que ese tipo de nave es bastante hostia y esto no me ha reparado entero pensaba que si ese tipo de nave es un dolor es que hay algunas naves que son más más duras que otras mierda esa no me he dejado a ver tío vale hacemos un pequeño barrido grande me dejan nos falta un perín de daño más pero claro necesito farmear los tres mil y pico o sea no puedo gastar en daño he tenido que quitar la he tenido que quitar la nave disparando me quedo sin muchos cohetes pero en lo que hay y en esta ocasión no me están dando hostia no veo nada con el fondo pero lo que es nada no estoy viendo nada que va tío no había nada tío es que el fondo no ayuda a ver el fondo no ayuda a ver un carajo necesito más daño es que necesito mucho más daño un ataque pero tengo que seguir farmeando los tres mil y pico entonces se junta esa necesidad que no sé cómo lo vamos a hacer pero bueno vale a ver vamos a sacar el drone y ya no me queda nada más vamos a ver lo que puedo farmear vale no parece que este jefe es más tranquilo no ha muerto mi drone hostia la puta que daño chaval vale lo hemos derrotado no sé yendo muy bien cómo pero bueno bastante F sigo teniendo es que los tres mil cien los tengo a tiro tío voy a seguir farmeando los de los tres mil cien a ver si con un poco de suerte me lo saco es que prefiero farmearme eso hacer las tres muertes y lo voy a farmear a tope es verdad que los niveles ahora conforme avanzamos peor necesito un pelín más de daño pero bueno farmemos los tres mil cien y ya y ya lo podemos hacer guay no me da tiempo a matarlo yo creo que si mejor un poquito malo disparo o sea hacemos un es que tú sabes lo que es estar dando vueltas todo el rato vale ya tenemos los tres mil cien vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y luego ya compro la la mejora de momento vamos bastante bien estamos cumpliendo con la con la expectativa con las ideas que teníamos que me tengo que mover mucho pero a ver si puedo renguilar esto bien fuera esta nave más cohete esto es un problema es cuando se coloca esta es un problema no estoy ni en el sitio es que no puedo atacarla no puedo atacarla cuando no la encaras bien luego ya no la puedes atacar se vuelve volvemos a traer problemas damos la mejora coñe de vida pero como las mejoras son random también pues hay que esperar un milagro a que te suelte el paquete de curación y tal pues intento hacer cizar porque nunca sabes lo que te viene vaya cuando lo ves venir pues pero así por lo menos cubres el mayor ratio de ah fuck me es que no es que ya una vez que entras fuera ya no puedes una vez que estás fuera del ratio oh cuidado vale tengo 30 cohetes coño ese paquete me gustaría cogerlo pero si no deja de disparar no puedo ir tampoco para lo que me ha curado vale me cura bastante vale vamos vamos relativamente bien vale he quitado esa parte ya está todo mucho más tranquilo pero nada cosas raras vamos muy bien no me quedan ya mejoras que ya insisto esa es imposible esa te la comes nada pero bastante bien bastante bien porque hemos esquivado un montón vale vale pues ahora ya si nos ponemos la tercera resu ya no podemos resucitar más y obviamente el armadura y todo esto es más complejo vamos a quitarnos no no vamos a quitarnos nada vamos a dejarlo así a ver si luego puedo farmear mi weapon vamos a ir a 7 y ahora si que en cuanto podamos si llegamos con todas las vidas a un jefe nos dejaremos matar mucho mucho daño mucho daño para quitarse esas esas naves pedían mucho daño espero que no haya muchas como esas por eso digo que necesitamos necesitamos ya si o si la siguiente mejora de armamento necesito la siguiente mejora de armamento porque es que ya no pego vamos a ver si podemos ir consiguiendo cositas solo hay que va hace falta la mejora del momento si no creo que me comía una mina por eso te lo digo todo una mina yo que se ni lo que me ha reventado pero que va no hay daño suficiente encima ya no puedo hacerme lo de morir con los jefes porque hemos perdido hemos perdido una vida digo que pegar los misiles hermano que va se necesita si o si la la mejora de arma no no llego me ha mandado una me ha mandado un resu no se para que pero me ha mandado un resu no se si gastar el drone cuando me quede solo un resu porque total si me revientan es muchísimo daño tío entre unas y otras no me da no me da y encima tengo que estar esquivando de lado y que cojones me ha golpeado ahora no lo se una bomba o algo no tengo ni puta idea nada reventado vale voy a invocar al drone porque total aunque me han dado un resu pero esto es una puta locura chaval ala venga toda la vida afuera bueno ha llegado al jefe sin vida que está haciendo se mete una espiral los que cojones voy sin vida por la vida pero no no le doy con los con los cohetes no mierda me estoy muriendo al paquete eso me puedo salvar eh paquete vale vale lo vamos a poder hacer con un poquito de suerte sería un de mío un poco raro fijaos que daño eh el daño es irrisorio chaval vale la última nave que explota y ahora ya empieza a hacer mierda en general vale 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 bueno no sé supongo que que bien a ver main weapon vale 7500 eh vale yo creo que farmearé para más daño de arma vale ya disparamos un poquito mejor a ver si podemos mejorar el daño de arma después otra más para ir un poquito más a tope y a ver si conseguimos llegar al jefe con 3 vidas con la vida que llevamos y con la 1 extra porque si no no me lo voy a poder hacer lo de matar lo que dejarme matar no sigo teniendo daño suficiente hacen falta un poquito más de daño no es suficiente el daño que metemos todavía ahí había un montón de puntos pero claro es que no me puedo meter vale ahí hacemos una buena limpieza por eso el nivel 8 que creo que es este dicen que es tan bueno para falmear porque si vienen oleadas así nivel 8 puede venir muy bien vale yo creo que si mejoro uno más el daño podríamos ir bastante bastante bien vamos a hacer una buena limpieza de farming aquí sobre todo sobre todo si me encargo de los laterales luego no me puedo meter en el medio pero bueno de momento bien no estamos sufriendo demasiado estamos habiendo aguantar hay ya me han dado por hablar es que no me puedo meter en la derecha ahora puta mierda he tenido que gastar uno de estos para intentar sobrevivir ya he tenido que gastar dos me cago en todo tío preparación es que me gustaría hacérmelo del jefe ya y quitarmelo pero si no llego al jefe no me lo puedo hacer lo del jefe ¿llegamos al jefe? no cabrones dejadme con el jefe vale ya vale nos vamos a poder hacer lo del jefe ahora vale es mejor farmearlo yo creo aquí es un buen sitio para farmear voy a esperar un poquito que empiece a atacar y hacer cosas de jefe y verle que no le quito un carajo vamos a chocarlo con él ahí está primera muerte segunda muerte y tercera muerte muy fuerte oponente vale pues yo creo que además si el nivel 8 que es el mejor supuestamente para luego farmear pues es bueno habernos matado aquí ¿no? ya tenemos en 40 minutos un 50% de trofeos hemos hecho esto de morir y bueno pues ¿qué nos queda? nos queda farmear básicamente yo creo que ya queda farming matar enemigos 2.500 coleccionar 10.000 matar 5.000 matar 7.500 no tenemos ni 2.500 hay que farmear hasta 7.500 ¿no? obviamente completar el juego y embestir 100 enemigos bueno pues eso ya es que lo que queda es mejorar entonces vamos a mejorar nuestra arma principal y a empezar a mejorar el arma el armor o quizá plasma si depende de como tengamos lo demás podemos intentar ir farmeando un poco del resto ¿no? pero ya tenemos lo importante que era eso conseguido y ahora ya solamente queda farming completo un farming grande y gordo donde podemos reservar las 3 vidas lo mejor posible y donde iremos mejorando poco a poco la nave es importante subir más el weapon yo creo que sí pero cuanto más subamos el weapon más daño haremos obviamente también tenemos que subir el resto de cosas como armaduras y cositas así que veamos depende de como farmemos los niveles nos interesará subirnos una cosa u otra pero en principio vamos a farmear fuerte fijaos he farmeado ahí un montonazo vamos a arriesgar un poquito pues para precisamente farmear vale ya tenemos 2.500 ya tenemos los 2.500 enemigos es verdad que con esta distancia de disparo la cosa ha mejorado bastante si hay que seguir mejorando porque podemos seguir mejorando los disparos y lo haremos pero ya la cosa va cogiendo forma todavía hay que mejorar como digo tenemos mucho plan de mejora y el nivel 8 es muy bueno para ello así que no te digo yo que incluso si fracasásemos en el nivel 8 no me importaría quedarme por aquí porque para farmear viene bastante bien como estáis viendo un montón de enemigos de estos de por en medio tanto para farmear como para el número de enemigos todo lo que es relativo al trofeo de los muchos enemigos para farmear como veis ya hemos apenas hemos dejado antes el contador a cero de mejorar los niveles de armas y ya vamos por 1500 de recursos y el arma creo que pedía 2000 bueno podemos asaltar menos todo el mundo 2000 o intentar mejorar defensas también puede estar bien con este nivel de arma no vamos muy mal pero todavía se puede mejorar está claro vale con el N1 limpiamos bastante bien la defensa me la he comido por no esquivar de este incluso ha reventado antes de que saliera el segundo las mejoras de armas son muy importantes es sin duda alguna lo que le da una ventaja y hemos llegado hasta el final con un montón de cositas vamos a sacar el drone para pasear que es el único que tenemos pero fijaos ya que con este nivel de arma reventamos bien vale ya está solo me queda una cosita por reventar bastante bien y somos ricos por haber coleccionado 10.000 recursos bastante bien me voy a farmear los 2.200 o sea que yo creo que los 2.202 lo podemos farmear para volver a tener un disparo incluso mejor creo que le voy a priorizar eso hemos quedado con una tasa de disparo creo que sería buena idea farmear los 2.200 y luego en todo caso darme defensa darme más armadura eso lo podemos mirar más adelante pero de momento con las 3 resus y el daño de disparo si tenemos un daño de disparo más alto los enemigos no nos van a tocar porque lo vamos a matar antes entonces antes que priorizar la defensa antes que priorizar el escudo que está bien obviamente yo le he priorizado de hecho yo priorizaría si puede siempre el daño de arma porque si los matas antes de que te toquen no te van a hacer daño eso es por descontado ahora es verdad que hay mucha mucha mierda en pantalla pero se está haciendo una tasa de limpieza bastante bastante elevada que si mejoramos el arma irá incluso más así que yo creo que la tasa de disparo o sea mejorar el arma es lo prioritario luego si podemos armadura y la resu ya no porque ya la tenemos al máximo así que yo creo que entre eso el resu y tal suficiente no vamos a mejorar de otra cosa salvo que vayamos muy sobrados en puntos o que veamos que luego hay una distancia prácticamente imposible y que prácticamente nos invitan a mejorar otra cosa porque ya no nos llega es así nos piden 5000 puntos para mejora de arma y no podemos farmear 5000 es un poco tontería se mejoran otras cosas pero en principio seguimos mejorando la tasa de disparo seguimos mejorando el arma que es bastante 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 fuerte mientras que está fácil pues lo hace más letal estamos reventando bastante bien estamos farmeando muy bien llevamos un buen ritmo nos movemos así un poquito en zigzag para ir reventando anticipándonos el siguiente nivel de mejora de disparo tiene que ser muy muy bueno va a tener que ser bastante bastante bueno y eso mola porque pensaba que no salía el último cohete vamos a reventar bastante bien vale guay enviamos un poquito cizagueamos vamos controlando todo vale hay una mejor ahí no hay una de esta de cohetes están dando cohetes para dar y regalar 50 cohetes tenemos es verdad que no hemos mejorado los cohetes como tal pero bueno vale hacemos una limpia vamos limpiando tranquilamente derecha izquierda ya viene el jefe ya vamos a jefe y empieza a disparar ahí como si no hubieran mañana los cohetes para que los quiera acumulado vale me he quedado sin cohetes está bastante jodido bastante easy casi casi 100% vamos fuerte incluso con el daño que tenemos vamos muy muy bien y ya con este que me voy a poner ya ni te cuento ya el siguiente son 3200 la armadura me la voy a subir porque justamente coincide que tenía puntos pero bueno ya tenemos un armor 5 y un un arma principal de 5 y un armadura 5 con esto me debería dar como para terminar yo creo que con esto deberíamos ir bastante bastante fuertes no sé si como para terminarlo pero soy como al menos para pensar en mantener un buen rato la acumulación de puntos por si podemos seguir mejorando incluso nuestro armamento nuestra arma principal ya que como digo tenemos hay que recordar que tenemos resus vale ahora sin embargo me he mejorado la arma principal y este nivel lo matamos tan rápido como yo pensaba por lo menos se ha dado una serie de enemigos que ha costado bastante reventarlos o sea que ha costado un poquito que si se te acumulan de ese tipo de enemigos o bajan con mucha velocidad cuidado hace falta más daño incluso de de arma entonces hay que tenerlo en cuenta más daño de arma incluso todavía pero bueno se farmea no pasa nada porque como vamos a acumular y recordando siempre que tenemos tres resus y desde que lo hicimos intencionadamente no hemos tenido la necesidad de usar ni uno o sea que eso es importante ¿no? para saber que vamos fuertes por si no estamos muriendo es que vamos bastante bien vale vamos a intentar liquidar rápido a uno quitamos los cohetes intentamos liquidar rápido al siguiente y como siempre moviéndonos mucho ¿veis? que muchos enemigos ni aparecen en pantalla porque van muriendo antes con con el barrido es súper importante súper importante hacer eso una limpieza un barrido pues para intentar que lo menos posible de enemigos aparezcan en pantalla y te fastidien ¿no? por ejemplo todos estos que tengo en el medio ahora no puedo hacer nada me los tengo que esperar porque no puedo pasar sin sufrir daño claro y me lo tengo que comer ahí seguimos reventando un poquito se nos juntan así enemigos raros de estos en el medio que disparan también pues le dejamos sitio le dejamos pasar nos quedamos en un sitio y ya está y seguimos en abanico seguimos cizaqueando hasta que hagamos más o menos enemigos vale tenemos más cohetes para luego para el jefe todo lo que nos den lo guardamos todo lo que nos dropeen acumulando ahora vale enemigo nuevo que es un enemigo que se mueve y dispara pero que te sigue por lo que no debería ser tampoco demasiado complicado eliminarlos seguimos moviéndonos bien vale ahora ya se complica un poco porque esos disparos van con bastante mala leche pero bueno tampoco han sido un número de daño muy elevado además reventando así un poquito de por los lados no voy a entrar vale jefe jefe que ya se está muriendo vale otro drone vale me quedan ya más vale bueno parece que vamos bastante bien ¿no? coge eso parece que vamos bastante bastante bien por lo menos en lo que es en la para eliminar me voy a intentar reservar lo de los 3200 creo que 3200 creo que 3200 es factible de seguir hasta el nivel 15 yo creo que me puede hacer falta es verdad que estamos eliminando y no me han matado todavía o sea no hemos resucitado ni nada vamos bien pero creo que me hará falta alguna mejora de arma por lo menos de aquí al final al menos una más entonces todo lo que sea acumular la pasta esta moneda pues la vamos a reservar si en algún momento viésemos que nos atascamos en un nivel tipo que nos matan 3 veces no tenemos daño y tal y ya habremos pasado el nivel 8 a volver al nivel 8 a farmear en el nivel 8 se farmea muy bien para conseguir las suficientes monedas como para incluso subirte el arma principal un arma fuerte no debería haber mucho problema en en seguir avanzando siempre y cuando no sea ciego y no me coma los los golpes solo vale pero pero bajan bastante bien en el arma principal es bastante gold hay un daño considerable de momento facilito si se hace un poco lento pero se se hace hay al haberse movido tanto este de la derecha me ha jodido bastante me ha jodido bastante me ha engañar me ha fastidiado un poco pero bueno a ver si confío en que salga una mejora de de vida también que hace tiempo que no me dan una una reparación estaría bastante bien porque si que es verdad que me están golpeando ahora pero bueno mientras esperamos esa mejora que no se si llegara pues seguimos con nuestro con nuestra idea que es movernos hemos perdido el medio así que ahora no podemos ir al medio lo hemos perdido nos aguantamos esperamos a que termine para volver a intentar coger el medio otra vez por lo menos farmear un poquito en el medio si nos dejan cuidado muy importante sobre todo tener la posición porque si pierdes la posición estás bastante jodido si la pierdes la posición estás un poco donete entonces por lo menos ganar una posición que sea de un lateral te da muchísima ventaja vamos a intentar coger todo lo que podamos vale viene jefe ya vale todos los misiles lanzados y ahora ya puedes esperar y tener paciencia eso limpia de una manera que no veas vale vale ya no me quedan más ventajas bueno no está mal ¿no? pues limpia bastante bien pues siguen sin matarme o sea que en principio bien tenemos que seguir farmeando los tres mil y pico ir a lo suyo para ir más sobrados vamos al nivel 12 y a ver que pasa en este nivel 12 hacemos farming poquito a poquito sube subecito eliminando todo lo que pillemos ya digo intentar acumular la pasta porque la mejora de arma yo creo que va a ser un bien necesario que nos daría bastante bastante margen ¿no? en los últimos niveles que nos quedan lo que pasa que farmear eso pues nos va a llevar nos va a llevar un ratillo porque no es fácil no dan tantos puntos como nos gustaría entonces pues nos va a llevar un buen rato au me la he comido pero bueno poco a poco de hecho como digo de momento no estamos muriendo así que oye ni tan mal no estamos ni muriendo todavía quedan que quedaban 4, 3, 4 niveles o sea que bastante bien vale eso fuera importante esa limpieza de ahí aquí ahora aquí y aquí vale ahora vamos para el otro lado cizaleando derecha izquierda rotamos desde una posición hasta la otra super super importante vaya ya lo puedo meter ahí a la derecha pues me espero e intento limpiar toda la parte o sea no me podía ir hacia la izquierda pues intento limpiar toda la parte de la derecha que pueda luego que acabo con uno pues me voy al del otro lado ya está más o menos tiene que ser así la historia no lo estamos pasando mal estamos jugando más o menos tranquilos más o menos seguros una buena tasa de disparo se puede mejorar se puede mejorar pero tenemos que conseguir para eso mejoras no estamos comiendo un daño excesivo estamos bien limpiamos por aquí limpiamos por allá vale de momento muy tranquilo todo vale eso lo quiero lo he cogido creo ha sonado vale son cohetes que al final no tengo ni subidos pero bueno vale vamos a empezar a disparar vale pues ya hemos quitado un montón de cosas esto ya está muerto bastante sencilla a esta nave nada que que temer de momento bastante sencillo todo hemos dicho que era 3200 bueno vamos al nivel 13 yo creo que aquí al final del juego me da para una mejora nada más pero yo creo que si me da para una y además va a ser la de arma que va a venir muy bien el nivel 6 porque ahora quedan como tres niveles pero es que va a venir genial ya te lo digo yo va a venir genial esa mejora si no ya lo verás va a limpiar pero bastante bien limpiando limpiamos giramos cohetes hay limpieza chaval esto viene de lujo entonces el nivel 8 que tiene varias de esas oleadas es tan bueno vamos a coger también esta mejorita vale ya tenemos ondas de disparo tres está bien para esquivar ráfagas enemigas vale 3400 yo creo que podemos comprarla ya siguiente nivel vamos a tener si no morimos aquí vamos a tener una arma más fuerte todavía es difícil que no me den con tanta mierda que hay en en pantalla chaval no hay ni poca mierda vale ya vamos una horita y seis minutos vamos bastante bien si nos pasamos el juego lo que es la primera hora y cuarta hora y media bastante lujo la verdad ah bueno mucho habíamos durado sin que nos dicen siempre por lo menos intentar que un lado sea limpio vale no tener que esquivar por los dos lados sino que si tienes que decidir si puedes limpiar los dos sitios o uno al menos quédate en un sitio y limpia ese lado para por lo menos tener un espacio de esquivar si no puedes limpiar la derecha y la izquierda a la vez limpia una de las dos y ya pues defiendete y muévete y haz cosas ahí si te da tiempo obviamente de limpiar los dos pues para adelante yo por ejemplo aquí pues solo me ha dado tiempo a limpiar la derecha pues pues de la derecha ahí me lo he comido porque he sido un poco imbécil lo podíamos haber evitado vale tiramos de todo son los poetes que van teledirigidos de manera rara hostia me han reventado pero pero fácil que he reventado chaval ya no dispara pero eso quita un montonazo aunque no dispare por eso quitas un montón vale me queda otra como esa en caso de necesidad que no ha hecho falta y si vamos que ahora se viene lo mejor otra mejora 4000 pide la siguiente yo creo que ya la de 4000 no llegamos vale de todas formas lo voy a dejar así por si esta pero yo creo que la de 4000 ya no llego creo que la de 4000 ya es mucho pero fijaos que es que ni aparecen algunos algunos ni aparecen es verdad que 4000 quizá es la siguiente mejora es mucho 4000 es bastante yo creo que ya 4000 igual mejorar la armadura quizá sería hasta más interesante por la armadura son 2000 pero yo creo que ya esta tasa de daño es muy muy elevada o sea ya más más de esto no merece yo creo ni una pena no nos hemos quedado en medio una pena nivel 6 demasiado te comes alguno porque al final no te da tiempo a limpiar también te digo nos hemos quedado en el lado equivocado ¿no? nos hemos quedado un poco en el lado equivocado porque en la derecha era más era mejor para limpiar pero bueno no pasa nada podríamos subir con los 4000 podríamos pero yo lo veo excesivo centrarse 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 otra vez en el daño lo veo lo veo demasiado creo que la defensa haría muy bien su papel que además creo que lo de embestir a enemigos lo tendremos que hacer sacrificando vida si no todo el mundo lo tendría si fuera de nivel más bajito así que igual nos interesa tener mucha vida o sea mucha armadura para poder embestir va me lo he comido por moverme en el último segundo el enemigo dura un poquito pero si se juntan muchas cosas en pantalla sigue siendo un problema vale cuidado que viene ahí jefe porque ya está medio muerto vale cuidado vale ya nos hemos quedado sin nada de cohetes ni de nada ya no puedo usar nada no podemos usar nada buah reventado chaval por coger la de esta no hay un paquete de vida hostia que ha sido peor ir a por el paquete que no ir bueno hemos muerto una vez podríamos haber muerto incluso dos bueno bien insisto creo que cuatro mil es demasiado yo me voy a poner otro de armor y voy a esperar vamos a hacer el último nivel para ver si lo que me interesa una vez que nos acabemos el último nivel es darme solo armadura para el tema de investir y todas estas cosas el último nivel es un poco todos contra mi ¿no? oh my goodness un poquito hardcore me han dicho un poquito bastante hardcore bueno si es que no bastante que va tío que va tío si es que no veo bueno lo que he dicho siempre quedarse en un sitio e intentar dominar por ese lado si es que te vienen por todos sitios y mira que teníamos la defensa puesta o sea nos hemos subido a defensa y aún así me están pegando una de hostias no limpio con la suficiente velocidad que me gustaría o sea no limpio mal pero me gustaría más limpiar más rápido siento como que puedo limpiar igual este nos cuesta más veces no voy lo suficientemente que si me subo algo va a ser defensa ya ya lo tengo claro por lo menos hasta que se iguale con los 4000 y me cuesta igualarse porque eran 2500 todavía vale con estas naves que se mueven siempre de fuera hacia adentro mejor o sea tú estás fuera y te alineas con él en el centro yo creo que es la mejor manera de defenderse de este tipo de armas o sea de naves que locurote chaval solo veo puntos solo veo cosas moviéndose vale otro drone que no es que los tenga subidos ni nada pero me ayudarán harán algo intentando esquivar todo lo que se mueve que no es poco ¿sabes? en fin me han ocupado el medio con lo que no puedo hacer nada tengo que esperar bueno voy a limpiar eso porque si no no puedo moverme literalmente vale último combate vale esa es la última nave y no le hemos hecho nada de daño y he perdido toda la vida no hemos hecho algo de daño ahora y eso como se esquiva se supone me queda una vida nada más super poca de esta vamos a intentar tener paciencia a ver a ver au odio lo que se mueve el teledirigido tío si como lo revientes lo teledirigido es una putada estaba claro bueno a ver si me da con lo que con lo que salimos la última vida a ver si me da con ella medio pues medio no nos vemos pasar juego con esa configuration vale nos saltamos porque xd victory y lo hemos conseguido con esta configuración 6 de main weapon 2 resurrecciones obviamente 6 de armadura o sea 6 y 6 de arma principal y de armadura 2 de resu una en cohetes y una en battle drone y una en protección de nave voy a dar más armadura porque yo creo que me da falta sobre todo para farmear ahora en el nivel 8 que es lo que nos queda lo que nos queda aquí al final tenemos una hora y 20 pues lo que nos queda aquí al final es farmeo puro y duro farmeo puro y duro tanto de destrozar 5.000 enemigos 7.500 y embestir a 100 que creo que lo de embestir por lo que veo aquí no hay nada es volei bombas plasma y drone o sea que invertir invertir no embestir supongo que será golpear con golpear con la nave así que lo que voy a hacer es subirme defensa toda la que pueda y también golpear a los más chiquitines y ver que tal llegará un momento en que salga digo yo el nivel 8 como digo es muy bueno para farmear mira aquí vamos a hacer un poquito de de golpear a todo eso que aparezca le iré golpeando con la nave y aunque nos maten y tal pues iremos haciendo así es que otra otra idea no tengo vale golpeamos un poquito así de lado no sé si se referirá a golpearlos así pero yo lo voy a intentar a ver si si así cuela investirlos es investirlos de toda la vida o sea es golpearlos y cuando es el último trofeo me imagino es porque la gente no los no los querrá embestir de manera normal tú no querrás chocarte con una nave perdiendo vida pero vamos a coger este drone vamos a coger los disparos vamos a seguir estrellándonos vale nos estaremos con ese si nuestra teoría es cierta lo de los 100 enemigos nos lo deberían de dar en lo que vamos en lo que vamos farmeando para lo demás sigo chocando yo sigo chocando y a lo que salga yo sigo chocando y a lo que salga vaya hombre iba a ir por la por la mejora bueno por la recuperación de vida y y me choqué ya digo no hemos hecho ni 5000 y hay que hacer 7500 es que falta un montón pero es verdad que este nivel puede ser propicio para farmeo vamos a ver cuánto tardamos final es posible que echemos las vamos a ir sacando los drones vale voy a chocarme un poquito muy bien sigamos la siguiente defensa son 3000 yo es que ya solo voy a farmear defensa obviamente solo voy a farmear defensa por los motivos obvios de si quiero chocarme entonces estamos en ello que esto se hace pesado pues bueno ya sabemos como son estas cosas ¿no? vale ahí está pues ya lo tenemos ser de la 100 embestida ser así obviamente pues lo único que nos queda es farmear muertes farming de muertes 7500 nos quedan más de 2500 porque todavía el trofeo de 5000 no lo tenemos así que GL mira ya tenemos el de los 5000 antes hablamos faltan 2500 gente solo faltan 2500 para el platino ¿cuánto farmearemos 2500 en en una llevamos una hora 24 ¿cuánto tardaremos en farmear 2500 en el nivel 8? lo comprobaremos vale ya defensa no hace falta así que ya cambiamos la idea y si nos subimos algo va a ser el daño de arma de subirse algo va a ser daño de arma si nos da tiempo a subir algo y si no pues no subimos nada y nos quedamos como estamos quedamos muy bien pero si pudiéramos subir algo daño de arma hasta los topes no se escape ni dios aquí y aquí poniéndolo en el medio y reventando todas estas oleadas una y otra vez deberíamos poder sacar los 2500 en no muy tardar para la hora y 45 quizá como mucho vamos a ver voy a ya no se trata ya no es habilidad ya es farmeo puro y duro ya la habilidad se fue ya no no entra la habilidad en juego solo queda farming farming y farming puro y duro farming solo exclusivamente farming vamos a ir sacando los drones y vamos a disparar los 14 que tenemos y a esperar liquidado 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 chaval 98 vale 4020 seguimos farmeando pero lo interesante ya sabéis estamos a nada son un trofeo del platino y el trofeo es 7500 enemigos me hace gracia que la gente necesite no necesite farmear para pasarse el juego un porcentaje de gente lo cual yo alucino porque no es yo incluso me pasa el juego con menos de 5000 enemigos que nos ha saltado los 5 y farmeando en algunos niveles un par de veces porque bueno estamos probando cosas no sé y no me considero un buen jugador de naves precisamente pero bueno aquí podemos liar una que no veas siempre farmeando aquí así que tenemos que aprovechar los medios para romper todo lo que podamos y más que es donde hay una gran tasa de enemigos aunque no cojamos las recompensas no me interesa tanto coger la mierda de las monedas como matar 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 me interesa mucho más ya prácticamente la moneda me da absolutamente igual solo me interesa reventar naves y nos vamos a subir ahora en arma al siguiente nivel vamos a ver como como disparamos ahora luego supongo que habría la más en abanico todavía más tasa por por segundo de disparo pues ahora veremos ya digo incluso si os veis que algún nivel se os atasca de más adelante no repitáis el nivel a partir del 8 si algún nivel se te atasca no lo repitas di tú el 10 por lo que sea por decir un número que es superior al 8 el 10 se te está atascando por algo no lo mejoras o sea no lo consigues pasar ni con con lo que yo llevo ni cosas así no repitas el 10 donde más farmeo te dan es en el 8 y vas a tener que farmear igualmente para los 7500 enemigos si quieres mejorar tu personaje o necesitas mejorarlo más en el nivel 8 es que es así tiene un montón de detalles fijaos que yo ya tengo farmeado un montonazo de pasta y es súper sencillo de farmear así que yo recomiendo mucho hacerlo de esa manera nosotros no hemos necesitado farmear porque hemos cogido un camino bueno de mejoras hemos priorizado lo al resucitar tres veces o por lo menos un par de veces antes y mejorar un poquito las armas también luego tener los resums máximos que son los de 3 para el trofeo y a partir de ahí hacer un compendio de mejorar el daño sobre todo y un poquito la defensa cuando hacía falta bastante bien ahí te van los misiles amigo pues liquidado a seguir avanzando coño hemos hecho el 100% me dan más del 50% por haberme hecho el 100% por lo que me da un montón de mejora si conseguís que nos toque básicamente llegar con toda la vida al máximo vais a sacar muchísimo más todavía fijaos que ya tenemos disparos en rojo que eso tiene que hacer un daño de la leche el rojo y como digo ya está digamos una hora y media a partir de aquí lo que tardemos en los 7500 enemigos o sea me faltaban 2500 enemigos más lo que tardemos en tener esos 2500 enemigos enemigos más si yo tengo que reventar con el cuerpo lo reviento con el cuerpo me da igual si hay que reventarlos con el cuerpo se revientan con el cuerpo lo que es importante es que no pase ni uno porque todo esto son enemigos que van cayendo y aquí es donde se farmea hardcore me tengo que meter en medio y reventar lo hago es que estaba viendo agua ahora mismo estoy jugando con una mano que por eso yo prefiero el disparo automático porque considero que es lo mejor te hace que no tengas que estar pendiente a pulsar ningún botón y lo único tienes que hacer mover la otra palanca y fuera porque además para matar enemigos envistiendo haciéndolo lateralmente es súper fácil es que no quieres dejar de disparar en ningún momento los disparos automáticos vienen muy bien yo lo recomiendo luego ya que cada uno si quiere disparar él me parece genial pero yo veo que es una pasada hacerlo así ahora punticos punticos para todo el mundo seguimos sumando para llegar a esos 7500 enemigos poquito a poquito no me están dando mejoras ahora tampoco las pido realmente en este no me van a dar el 100% por haberlo por no haber sufrido daños en este no este me lo estoy tomando más más de broma porque me están dando por todos los lados me están haciendo pedazos diría de sacar las cosas pero es que prácticamente no no hemos podido hacer nada ¿el enemigo ha destrozado al 100% ¿cómo? ok no entendí pero bien supongo se ha bugueado para bien no me voy a quejar se ha bugueado para bien porque me ha dado el 100% pero en realidad no había muerto yo que sé yo que quiera que te diga yo sigo mejorando mi arma y yo tiro para adelante mi arma mi arma es roja los enemigos tienen que morir ¿cuánto tiempo me llevará el farmeo? no lo tengo claro pero tiene pinta de que bastante son 2500 enemigos de más son un montón 2500 enemigos de más es que es bastante una broma pero 2500 más es un montón que no se escape ni uno que no se escape ni uno que todos estos son enemigos que caen luego escaparse no se escapa ninguno la virgen que paliza estamos sometiendo que señora paliza que señora zapariza se están llevando que no pase ni ni uno como caen es que esto es otro de los típicos trofeos que yo no pondría es decir 5000 enemigos bien hemos necesitado prácticamente un poquito unos cuantos menos de 5000 para terminar el juego tal correcto 5000 enemigos como tope que hemos tenido que farmear un poco más aquí me parece bien 7500 nos vas a matar en la vida es que no te van a hacer falta tantos poner 7500 por el hecho de farmear por farmear una tontería muy gorda pero bueno en lo que hay pero yo no lo pondría yo pondría otra cosa yo que sé en viste a 200 o en viste a 150 en vez de a 100 uno de 100 y otro de 150 quítase el de 7500 tío o cualquier otra tontería de esas si lo que quieres es poner una excusa no sé lo veo muchísimo lo veo muchísimo y y no lo veo sensato pero bueno ¿otra vez me la da 100%? sí sí o se ha bugueado algo tío o me está dando siempre el 100% antes de que se mueran los enemigos no entiendo pero a ver no voy a quejar mientras no se bugue lo de los 7500 a mi me da igual siempre el 100% yo sigo yo sigo reventando mientras no se bugue lo de los 7500 que no creo todavía creo que faltarán porque no hay tantos enemigos en el nivel como para que hubiese saltado ya no sé lo que quedará pero es verdad es que sin saber lo que queda es una cantidad bastante elevada aquí es que cae mínimo 100 yo creo si no 100 igual 50 cae en un montón esa oleada de esta forma insisto que 7500 es muchísimo 7500 porque si es es demasiado pero bueno lo que hay por más que me queje no va a cambiar nada así que me puedo quejar todo lo que yo quiera pero que al final me lo voy a comer con papas así que por mucho que me queje estamos aquí farmeándolo al final pero sí que al final yo creo que es platino de dos horas por muchas por muchos factores es platino de dos horas porque puede que se te se te resista algo echamos una hora y 45 y solo para farmear los 7500 que es que lo veo una burrada tío sigue pareciendo una locura tanto enemigo cuando no hace falta tanto enemigo sabes es que es innecesario pero bueno como más en toda la boca en toda la boquita tú tú vamos a ir sacando los drones me vuelve yo creo que es por el 100% de enemigos eliminados no por el 100% de daño recibido es por los enemigos eliminados igual no se ha buggeado soy yo el que está buggeado que es por matar a todos los enemigos vale, 6000 ya para un main weapon que locura pues más a mi favor de que todavía podemos sacar más vale, o sea que el 100% te lo dan por matar a todos los enemigos no porque te hagan daño está bien saberlo si hay algún enemigo que se te escapa pues estás jodido está bien saber eso también hombre, por fin platino de hora 45 astroflame starfighter platinum pues han sido unos 15 minutos para 2500 enemigos en el nivel 8 más o menos bueno pues platino 1 hora 45 más o menos platino 970 para nosotros y nada, como siempre pues seguiremos con más un platino que tiene un 27,7% bueno por su duración más que nada no por su dificultad 27,7% no porque sea difícil sino porque se hace largo muchas veces te lo abandonan y tal es curioso tenemos actualmente 700 7.733 y 7.833 1.100 menos de o sea 1.100 menos al revés 1.100 ojalá 100 menos de oro que de plata solo 100 menos me parece curioso ese número cuadrado no sin más y eso 27,7 de de platino de número de porcentaje que han ganado los jugadores del 100% que lo han jugado pues un 27,7 platino 970 para nosotros platino una horita 45 y nos vemos en el próximo vid directo lo que sea muy bien continuaremos con todo tenemos por antes que nos pongamos hasta pronto chao hasta pronto chao adiós un otro flash pertinente ya se ha avisado que siempre disfruta con lo muy importante nos vemos en bueno continuaremos chao